Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la tragedia en un boliche en el sur de la provincia. Un joven de 25 años salió durante el fin de semana a bailar junto a un grupo de amigos, a un conocido boliche de Monteros. Allí se descompensó y murió en la madrugada de este domingo. Tenía tan solo 25 años y el deceso causó muchísima conmoción en Alberdi, desde donde él era oriundo. Además, la víctima era hijo único. Y además vamos a hablar hoy, nos vamos a distender, vamos a hablar de todo lo que ha dejado la etapa deportiva. El fin de semana que ha pasado en la Ciudadela, todo estaba previsto para vivir una gran fiesta, pero el Sportivo Belgrano sorprendió cuando el local ganaba 1 a 0, la visita lo dio vuelta. Los hinchas sufrieron hasta el final, pero el santo pasó. El miércoles va a jugar una de las semifinales del torneo ante Libertad de Sunchales. En tanto, esta noche, a partir de las 11 horas, Argentina debutará la selección en la Copa América. El equipo nacional se va a medir ante Chile y Messi podría estar en el banco de los suplentes. Vamos a desarrollar estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Como siempre, en División Noticias por Canal 8. Gracias.